Recientemente Google ha lanzado Chrome OS Flex dedicado para revivir los viejos PCs y en este video te detallo la instalación y curiosidades de este nuevo sistema operativo. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Quiero destacar que sí, recientemente Google ha anunciado que su sistema operativo Chrome OS sale de los Chromebooks con el objetivo de poder dar potencia a los viejos PCs que cuentan con Windows y con Mac OS. Destacar que todo esto lo detallé en un video más explicado en el canal secundario, así es que te voy a estar dejando el enlace de ese video abajo en la descripción, porque en este video nos vamos a enfocar en la instalación y algunas curiosidades. Destacar que para instalar Chrome OS Flex, sin duda, es una buena opción, una buena alternativa para tener en cuenta para aquellos que tenemos que revivir un viejo PC, que llámese que tenga Mac, que llámese que tenga Windows, el sistema operativo aún se encuentra en la etapa de desarrollo muy temprana. Y bueno, ya es posible instalarlo para comenzar a probarlo. Importantísimo de primera instancia que Chrome OS se basa en Chrome OS, pero no es exactamente lo mismo. Y esto significa que varias opciones seguirán siendo exclusivas de los Chromebooks, como la compatibilidad con las apps de Android y los servicios de Google Play. Es importante tener en cuenta que, por tratarse de una versión inicial, el software es inestable y puede que todavía no saques provecho de todas las características en tu equipo. Como es común de este tipo de procedimientos, si decides avanzar con la instalación de Chrome OS Flex, hazlo siempre bajo tu propia responsabilidad, destacar que esto va dedicado para equipos completamente viejos que cuentan con el sistema de Mac OS en una versión antigua y también con Windows. Bueno, vámonos al grano con los requisitos para tu PC o Mac que debe de cumplir para antes instalar Chrome OS Flex. Para instalar Chrome OS Flex necesitas una PC con procesador Intel o AMD X86 o X64 también, y bueno, 4 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Por supuesto, debes ser capaz de bootear desde una memoria USB. Y también necesitas acceso pleno como a el administrador de la BIOS. En cuanto a los gráficos soportados, Google indica que lo que es el GMA 500, 600, 3600, 3650 de Intel no son compatibles. Además, se recomienda usar modelos lanzados después del 2010. Y los de Mountain View han publicado una lista de dispositivos certificados que mencionan todas las características cuyo funcionamiento está garantizado. Tuví que estar dejando esos detalles abajo en descripción. Y de primera instancia hay que irnos a descargar el sistema operativo y Google ofrece una única forma de descargar e instalar Chrome OS Flex. Lamentablemente, Google no permite obtener la imagen de software y crear la memoria USB boteable por nuestra cuenta. La única opción disponible es a través de Chrome. Y hay que tener en cuenta que si lo decides hacer por medio de Microsoft Edge, no va a funcionar. Por ello, debes instalar una extensión llamada Utilidad de Recuperación Chromebook en el navegador, obviamente en Chrome. Y una vez hecho, damos clic en el icono que aparecerá a un costado de la barra de direcciones y se abrirá una ventana donde te despliega crear un medio de recuperación de las Chromebooks. Vamos a comenzar y tendremos que elegir el sistema operativo y no hay que asustarnos aquí. Simplemente se pide lo que es identificar lo que es el Chromebook a utilizar, seleccionar un modelo de la lista. Y bueno, una vez hecho eso, tendremos que buscar Chrome OS Flex en el primer recuadro y Chrome OS Flex Developer Unstable en el segundo. Es importante enmarcar esto. Voy a irme ya más al grano, un poco más agilizado. Ya sabes, puedes pausar siempre el video en cualquier proceso. Y bueno, hay que elegir también lo que es la memoria USB a utilizar para crear el medio de instalación de la boteable. Tener en cuenta que todo el contenido de la unidad de almacenamiento obviamente será eliminado. Después hay que presionar en crear ahora y solo resta esperar que Chrome OS Flex se descargue y se instale ahí directamente en la USB. Así es que el procedimiento que puede demorar inclusive hasta 20 minutos. Así es que pauso y vuelvo. Y luego después ya finalmente vámonos con la instalación. Una vez que tengamos nuestro USB con Chrome OS Flex preparado para ya instalarlo. Debemos tener en cuenta que esto, como he dicho, es enfocado para PCs antiguas que cuentan con versiones ya obsoletas, llamémoslo así, de Windows y también de Mac OS. Y hay que obviamente botearlo, prioridad de USB en arranque. Esto va a depender muchísimo de la PC que estés utilizando. Asegúrate de que el procedimiento de boteo esté configurado como tal que la prioridad, como digo, se encuentre en la unidad de almacenamiento USB y no en la del disco duro. De lo contrario, la PC obviamente no podrá iniciar el proceso de instalación. Y bueno, al comenzar el procedimiento desde la memoria USB, nos vamos a encontrar con la pantalla de bienvenida de CloudReady 2.0. Y vale la pena señalar que así se llama el software desarrollado por Neverware, precursor del sistema operativo que estamos tratando de instalar. Como Google adquirió dicha compañía, todos los usuarios ya existentes de CloudReady serán actualizados a Chrome OS Flex cuando se lance la versión estable. Importante de notar eso, pero ya, como estamos viendo el procedimiento, nos encontramos con dos opciones, probar Chrome OS Flex o poder instalarlo directamente. La primera opción nos permite explorar algunas de las funciones del sistema operativo antes de que lo implementemos de forma definitiva a la PC. Pero al tratarse de la función Live Boot de un software que aún es muy inestable, no es muy recomendable. De todos modos, cada quien corre su propio riesgo. Vale destacar que si eliges probar Chrome OS Flex, debes iniciar sesión con una cuenta de Google. De todos modos, al proceder con la instalación, se eliminarán todos los datos temporales que pudieses permanecer ahí en la PC o en la Mac. Esa PC o Mac que son totalmente ancianos. Y si estás convencido de que quieres usar Chrome OS Flex, debes dar clic ya en instalar CloudReady 2.0 y esperar que se complete todo el proceso. Una vez que ya todo esto finalice, la PC se va a reiniciar varias veces y ya podrás utilizar lo que es el sistema operativo de Google basado, es un casi homónimo para los Chromebooks. Prácticamente el proceso de configuración, muy rápido, muy sencillo, no hay demasiado a destacar en esa parte. Y bueno, ya prácticamente tendríamos ahí lo que es el nuevo sistema Chrome OS Flex para su uso. Obviamente en torno a pruebas, demasiadas pruebas porque como he dicho es un sistema inestable. Y con Chrome OS Flex ya instalado en la PC, prácticamente también puedes llevar a cabo el procedimiento de configuración exactamente igual a un Chrome OS en un Chromebook. Esto significa que podrás iniciar sesión con una cuenta de Google existente, crear una nueva o navegar como invitado. De hecho, los de Google aclaran que en caso de querer utilizar la consola de Google Admin es necesario comprar una actualización educativa empresarial de Chrome para cada equipo que utilice Chrome OS Flex. Sin duda ahí lo tendrías, el nuevo sistema operativo que ha lanzado Microsoft, el nuevo software se encuentra en pleno desarrollo y puede presentar demasiada inestabilidad y otra clase de inconvenientes. A medida que avance el trabajo de Google se añadirán varias mejoras, pero por el momento parece una opción más que válida para quienes deseen darle una vida a una PC o una Mac que estén completamente obsoletos. Así es que te voy a estar dejando, ojo, el sitio oficial donde puedes ya obviamente registrarte ahí, tener acceso anticipado a Chrome OS Flex, versión estable y un poco más acerca del proyecto de Chrome OS Enterprise. Te lo voy a estar dejando abajo en descripción. También te voy a estar dejando el video, como he dicho, del canal secundario donde detallé aún más en torno a cuando ya se lanzó, todo entrando un poco más a la teoría, cosas que no mencioné en este video. Así es que, tal cual, hasta aquí estaríamos dejando este video. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, déjame saber qué opinas acerca de esta nueva alternativa, de este nuevo sistema operativo que ha lanzado Google. No lo sé, a mí me encantó un poco, pero aún está inestable, así es que veremos cómo avanza el desarrollo. Finalmente, ahora sí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutu Suera, peace out. Master Tutu Suera, peace out.